Genial, ya primero que todo, buenas tardes a todos y todas, espero que estén bien, chiquillos, chiquillas, hoy día vamos a utilizar el dossier 5, ya, que si lo tienen a manito y si no lo tienen a mano también les voy a decir, es un repaso de lo que se ha trabajado hasta el momento, ya, así que vamos a ver qué sorpresas tenemos. A ver, déjenme leer algo por interno, ok, no hay problema Martina, ya, entonces vamos a ir viendo el dossier, si no lo tiene aún, haga lo siguiente, coloque la fecha, hoy día estamos a 24, 24 de agosto, y coloca el objetivo que es resolver problemas utilizando las cuatro operaciones matemáticas, ya. Entonces, vamos a la clase 1 y empezamos al tiro con un problema. Vamos a leer, dice, en un kiosco había dos ofertas, la oferta A consta de un kilo de pan y tres kilos de harina por 2,500 pesos. La oferta B consiste en dos kilos de pan y un kilo de harina a 3,000 pesos. Dice, Julián compró seis ofertas con 16,000 pesos. La pregunta es, ¿qué promociones compró? Julián puede haber comprado dos ofertas A y cuatro ofertas B, puede haber comprado cuatro ofertas A y dos ofertas B, o tres ofertas A y tres ofertas B. La pregunta es, ¿cómo sabemos, o qué operaciones, mejor dicho, tendríamos que hacer para saber cuál de esas tres ofertas compró Julián? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos con las ideas primero. Multiplicando. Ya, Constanza, ¿qué vas a multiplicar? ¿Qué multiplicarías tú? Yo, voy a parar. A ver. ¿Coni, qué multiplicarías tú? No, no sé. Es que fue como lo más cercano a lo que me pareció. Yo creo que yo sé. A ver, dígame. ¿Los precios de cada oferta? Ya, ¿multiplicaríamos o sumaríamos? ¿Qué haríamos con los precios de la oferta? ¿Multiplicar? Ya. Ya, a ver, momento, momento. Uno a la vez. ¿Multiplicaría los precios de las ofertas? Ya, ¿por cuánto lo multiplicarías? ¿O probarías con cada uno? ¿Probaría por cada uno? No lo sé. Estamos viendo ideas todavía. Yo no sé cómo se hace aún. Yo sé. A ver, Alonso, ¿usted quería decir algo? Yo, usted, mientras estaba explicando, yo así lo estaba multiplicando los precios. Y ya sé cuál es, aunque estuve multiplicando las ofertas hasta que me diera. Ya, o sea, ¿multiplicaste cada uno de los precios de las ofertas? Sí, hasta que me diera 16.000 pesos. Ya, entonces, ¿multiplicaste 2.500 por 2 y después 3.000 por 4, así? Sí, hasta que me diera el... 16.000. Sí. Muy bien. Bien, Alonso, esa es la manera. Así como bien dijo tu compañera de antes... Yo también me lo estaba pensando, pero bueno, lo hice. Ya. Chiquillos, aquí no tengan miedo en decirme su manera de resolver el problema. Aquí hay muchas maneras de hacer los problemas, pero solamente hay una respuesta. Ya. La idea sería, entonces, esta. Multiplicar cada uno de los precios de la oferta, como bien dijo Alonso. Cada una de las opciones y sumar hasta que nos dé el 16.000. En este caso sería multiplicar. Déjenme buscar mi lápizito. Si me puedo. A ver. No me dejo usar el lápiz. Bueno, lo haremos de otra manera. Entonces, aquí sería... 2.500... Por... 2. Que es la opción A. Vamos a ver la opción A primero, chiquillos. Después vamos a ver la opción B. A ver si obtenemos... La suma que... Dijeron. Ya. Empecemos. Alonso, usted que me dio la idea. ¿Cuánto es... Vamos, ayúdame con esta multiplicación. ¿Cuánto es 2 por 0? 2 por 0 es... A ver, a ver... 17. No, 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 que ven. 0. 2 por 0 es 0. Ah, ahí sí. Ya, déjenme arreglarlo para poder que ordenemos todos los números. 2, 5, 0, 0... Por... 2. Ya, 2 por 0 es 0. 2 por 0. 2 por 0 es 0. Ya, 2 por 5. 10. 10. Y nos sobra... 1, ¿cierto? Sí. Vamos a mantenerlo ahí... En el aire el 1. Pobrecito 1. 2 por 2. 4. Más 1. 5. 5. 5.000. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Alonso. La otra oferta dice... 3.000... 3.000... Por... 4. A ver, vamos a sacar a alguien. Eh... Ya, vamos a elegir una mujer esta vez. Carolina Houston. ¿Puede activar su micrófono? Sí. Ya, Carolina. Pregunta... ¿Cuánto es... 4 por 0? Cero. ¿4 por 0? Cero. ¿4 por 0? Cero. ¿4 por 3? 12. 12. 12. 12.000 es la respuesta. Bien. Muchas gracias, Carolina. De nada. Ahora... Veamos. Pregunta para todos y todas. ¿Cuánto nos da 5.000 más 12.000? Eh... 17.000. ¿Nos pasamos del precio? Sí, por mil. Sí. Nos pasamos. Entonces, la opción... La oferta A... Descartada totalmente. No nos sirve esa oferta. Deberíamos... Eh... Julián debería haber pagado más. Vamos con la opción B. A ver... Otra persona. Eh... Alonso Valdivia. ¿Puede activar su micrófono? ¿Puede activar su micrófono? ¿Puede activar su micrófono o no, Gaspar? ¿Puede activar su micrófono o no, Gaspar? Muchas gracias. Ahora, Gaspar, ¿qué debería multiplicar en la oferta A? En la segunda oferta. Dice cuatro ofertas A y dos ofertas B. La verdad, yo recién me ando metiendo, así que no entiendo. Ya, estábamos hablando de que tenemos que multiplicar una oferta. ¿Ya? ¿Cuánto es el valor de esta oferta? Mira, oferta A, un kilo de pan y tres kilos de harina. ¿Cuánto es el precio? Dos mil quinientos. Ya, entonces, ese dos mil quinientos que dice acá, oferta A, ¿por cuánto tengo que multiplicarlo? Eh... No sé, profe, no entiendo. Mira aquí. ¿Por cuánto hay que multiplicar esta oferta? Ahí lo dejé destacado. ¿Por cuánto hay que multiplicarlo? ¿Por? Eh, no entiendo, profe, ¿me lo repite? Sigo yo. Y a ver, ayúdenle, ¿por cuánto debería multiplicar esta oferta? Por cuatro. Por cuatro. Ah, tenía que multiplicar la oferta, pensé que el cuatro no era para multiplicar. Sí, eso tiene que ver, todos esos numeritos que digan acá cuatro veces la oferta tanto, es una multiplicación. Ah, bueno, aprendí algo nuevo de la vida. Me parece bien. Ya, Gaspar, antes de que te vayas, ayúdame aquí la multiplicación. Bueno. ¿Cuánto es cuatro por cero? ¿Cuánto es cuatro por cero? Obviamente cero. Ya, ¿cuánto es cuatro por cero? Cero. ¿Cuatro por cinco? Eh, veinte. Veinte, ¿y nos sobran? Eh, veinticin, veinte. ¿Nos sobra un? ¿Una decena? Un dos. ¿Un dos? Dos decenas. ¿Y ahora cuánto es cuatro por dos, Gaspar? La multiplicación más imposible del mundo. ¿Ya? ¿Cuánto es? ¿Ocho? ¿Ocho más dos? Ocho más dos es diez. Diez. Muchas gracias, Gaspar. Te pasaste. De nada. Ya, vamos ahora. Martina. Eh, quería hacer la respuesta. A ver, ¿cuál? ¿Cuál se sabe? Es la B porque multiplicamos la oferta A por cuatro. Y se supone que nos da diez mil. Y multiplicamos la oferta B por dos. Y nos da seis mil. Entonces, eh, eh, sumamos diez mil y seis mil. Y nos da dieciséis mil. Bien. Súper bien. A ver, vamos a comprobar. ¿Hiciste la oferta C para saber si podía ser tan bien o no? Martina. No, ahora la voy a hacer. Ya. Hasta el momento. Gracias, Martina. Hasta el momento lo que dice Martina podría estar correcto. Yo ya la hice, profesor. ¿La hizo también? Sí, hice las tres ya. Ya. La letra C, ¿cuánto le salió? Dieciséis mil quinientos. Se pasó por quinientos. Uh, nos pasamos por quinientos pesos. Sí. Eso quiere decir que la oferta C no podría ser. No, es la B. Ya. Vamos a comprobarlo igualmente. Cuando tengan este tipo de problemas, chiquillos y chiquillas, tienen que hacer todas las opciones posibles. Aunque, como bien dije antes, la letra B, y como dijo Martina, la letra B ya es dieciséis mil. Y ya llegamos a ese resultado. Hay que comprobar a lo mejor la letra C también nos servía. ¿Ya? Vamos a hacer la multiplicación igual de. Sí, 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 sobrará por quinientos pesos. Sobran los quinientos pesos. A ver, vamos a dejarlo escrito también el desarrollo de este. Déjenme escribirlo acá. Por tres. A ver, voy a elegir a otra persona a ver si me ayuda a terminar esta operación. Veamos. Sofía Gajardo, ¿me puede ayudar aquí? Ya. Ya, Sofía, dígame usted, ¿cuánto es dos mil quinientos por tres? Vamos haciéndolo parte por parte. ¿Cuánto es tres por cero? Cero. ¿Tres por cero? Cero. ¿Tres por cinco? Quince. Ya, ¿y nos sobraría? Dos. Uno. Ah. Ya. ¿Tres por dos? Seis. Seis. ¿Más uno? Siete. Siete. Siete mil quinientos, ¿cierto? Ajá. ¿Y cuánto me da tres mil por tres? A ver. ¿Tres por cero? Cero. ¿Tres por cero? Cero. ¿Tres por cero? Cero. ¿Y tres por tres? Nueve. Muchas gracias. Ahora, si sumamos, como bien dijeron, la letra C nos sobraría quinientos pesos. ¿Ya? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué promoción o promociones compró, Julián? B. Compró cuatro ofertas A y dos ofertas B. ¿Ya? ¿Vamos bien ahí, chiquillos? ¿Alguna duda con este problema? ¿No? ¿Clarito, clarito? Muy bien. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Vamos a dejarlo. Ahí. Esa sería la respuesta correcta. Vamos al ejercicio número dos. Dice, respecto a la siguiente proposición. Una bomba de agua demora en sacar el agua de una piscina en cuatro horas. Mientras que otra bomba demora tres horas. Si ambas bombas estuviesen funcionando al mismo tiempo en la piscina, es cierto que... ¿Se demorarán más de siete horas en sacar el agua de la piscina? ¿Demorarán menos de siete horas en sacar todo el agua de la piscina? ¿Demorarán más de cuatro horas en sacar el agua de la piscina? ¿O demorarán menos de cuatro horas en sacar el agua de la piscina? ¿Más de cuatro horas? ¿Por qué? ¿Cómo no supo? Porque sumé el cuatro con el tres y me dieron sobre cuatro. Ya. Pensemos en este sentido. Una bomba demora cuatro horas, ¿cierto? Y otra se demora tres, ¿cierto? ¿Demorarán más si hay más bombas o menos? Tiempo. ¿Cuánto demorarían? ¿Demorarían menos? Menos. ¿Por qué menos? A ver. Menos porque... ¿Te explicas? Yo sé, profe, ya... Dígame. Porque las dos bombas sacan más rápido el agua. O sea, demoraría una hora. ¿Cómo supo? Porque si juntamos las dos bombas en cuatro menos tres es, pues, uno. Ya, puede ser una explicación. ¿Alguna otra explicación, chiquillos? Muy bien la respuesta esa. A ver. ¿Otra persona? Es que yo soy muy cool. A ver. ¿Otra persona, chiquillos? Vamos, sin miedo. ¿No? Creo que se me vino a la mente lo mismo que dijo el Gaspar. Lo mismo. Ya. Sí, lo mismo. La explicación es la siguiente. Lo que bien dijo Gaspar es que si yo tengo dos bombas funcionando, para sacar el agua de la piscina debería demorarse menos tiempo que cada una por separado, ¿cierto? Exacto. Sacan el agua entre las dos. ¿Y cuál es la que se demora más de las bombas? La de tres. ¿La de? Tres. La de cuatro. La de cuatro horas. La de tres es más rápida. Se demora menos tiempo. A ver. Yo sé cuál bomba demora menos. ¿Cuál? Digo. Digo, yo sé cuál bomba dura más. ¿Cuál? La más pequeña. Ya, pero en este caso no tenemos tamaño. Tenemos tiempo solamente. Ah, ya. Ya. Entonces, el punto es como dijeron. Si demora más, es la de cuatro horas. Si demora menos, es la de... Tres horas. Ya. Y si están trabajando las dos, ¿se demorará más tiempo que cada una o menos tiempo? Menos tiempo. Menos. No, profe. Depende de, por ejemplo, si tengo la de tres horas y la de cuatro y pasa una hora, ahí la... y pongo a funcionar la de tres. Entonces, ahí van igual a dos. Ahí puede ser. Pero ahí, por ejemplo, como lo haga. Depende. Perdón, a ver, uno a la vez, por favor, de nuevo. Que depende como... que cuánto tiempo pasan. Por ejemplo, por ejemplo, si pasan 30 minutos y va a seguir siendo la bomba de tres horas más rápida. Bien. Pero está trabajando al mismo tiempo. Sí, ahora, en este caso, ahora están trabajando al mismo tiempo. Y la de tres horas se demoraría menos porque es menos tiempo. Ya. Muy bueno. Bien pensado. Sí, pero la pregunta es como... La suposición de que están trabajando al mismo tiempo. Bien. Eso es lo importante que dice aquí que están... Si trabajan al mismo tiempo, dice... Si ambas bombas... Aquí está. Si ambas bombas funcionan al mismo tiempo. Esa es la palabra clave de este ejercicio. Por eso puse... Depende. Por eso dije. Por eso. En este caso, dice... Si ambas bombas están funcionando al mismo tiempo, eso quiere decir que empiezan a trabajar... A la par. ¿Cierto? Como bien dijeron... La respuesta correcta en este caso sería... ¿Qué letra? D. La P. De dedo. Exactamente. Demorarán menos de cuatro horas en sacar el agua de la piscina. Algunos dirán... Pero podrías... Pero, profe, también podría ser la P. ¿Cierto? Porque demora menos de siete horas. Y eso también... Si dice menos de siete horas... También pueden ser menos de cuatro horas al mismo tiempo. ¿Cierto? Yo creo que alguno de ustedes está pensando eso. Eso mismo pensé yo. Me tincaba que alguno estaba pensando eso. Les voy a dar un consejo, chiquillos. Entre más exacta sea la respuesta... Esa es la correcta. En matemática, por lo menos. Si dice demora menos de siete horas... Ah, también pueden ser menos de... Son menos de siete horas. O sea, seis horas. Pueden ser. Pero si yo digo menos de cuatro horas... Son menos de seis horas, ¿o no? Ojo ahí. Es una cosa de lógica esta pregunta. ¿Ya? Sí, ya me sabía eso. Pero igual pensé lo mismo. Pero me imaginé que más de alguno iba a estar pensando esa lógica de... Ah, pero si son menos de siete horas, también son menos de cuatro horas. Puede ser. O puede ser de cinco también. ¿Ven? Entonces, ese es el punto. Entre más exacta sea la descripción de la respuesta, chiquillos... Esa es la respuesta correcta. Entonces, en este caso, la que es correcta es la letra D de dedo. Esa. Demorarán menos de cuatro horas en sacar el agua de la piscina. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No. Es igual que ustedes, chiquillos, este ejercicio. Cuando ustedes trabajan juntos, se demoran menos que si trabajaran solos. Haciendo un juego, haciendo una tarea, pintando algo, siempre se van a demorar menos si son varios. Ah, si está trabajando uno solo. Veamos esta. Tercer problema. Dice, Mariela y José juntan dinero. Ella ha aportado el doble de dinero de José. Si entre los dos tienen 120.000 pesos, ¿cuánto dinero ha aportado Mariela? A ver, ¿qué operación deberíamos hacer aquí? O qué operaciones, mejor dicho. Multiplicar 120 por 2. No. No. Tío, es división y dividirlo. A ver, ¿qué me está hablando? Ya Javiera, tío. Ya Javiera, ahora sí. Estaba escuchando otra voz, más ahí me confundí. Ya Javiera, dígame, ¿qué habría que hacer? La división. Ya, ¿qué debo dividir? 120.000 por 3, dividido en 3. Ya, ¿por qué en 3? ¿Por qué son 3 partes? ¿Por qué son 3 partes? Marina, Mariela, tiene 2. Y José tiene 1. Ya, ya. Vamos a hacerlo entonces así como me dijiste tú. Vamos a dividir el 120.000 en 3. Ya, ayúdame tú Javiera. Son 4. A ver, vamos haciendo la división. Te voy a ayudar. Ahí. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 12? 4. 4. Ya. 4 por 3 son 12. Ahí sí. ¿Y 12 menos 12? 0. 0. ¿Bajamos el? El 0. Ya. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 0? 0. 0. Ya. Sigamos el 0. ¿Qué número bajo? El 0. Ya. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 0? Otra vez el... 0. Ya. 0. Vamos a agregar el 0 ahí. Agregamos el 0 acá. Nos falta un cerito aquí. Y nos falta un cerito acá al lado. Ya. ¿Ahora qué hago con eso Javiera? Ahora... Ahora lo multiplico por 2. Ya. Lo multiplico por 2. Yo estoy siguiendo los pasos tuyos solamente. Porque el Mariana tiene... El tiene el doble de José y... Y ya. Y ya. A ver, vamos a ver. Entonces... ¿Cuánto es 2 por 0? 0. 0. ¿Cuánto es 2 por 0? 0. ¿Y 2 por 0? 0. Y esta no me la sé. ¿Cuánto es 2 por 0? 0. ¿Y 4 por 2? 8. 8. Súper. Ya Javiera. Dejémoslo hasta ahí... Para que participe otro. Gracias. A ver... Martina... ¿Qué le pasa? Dígame. Ya que me hace el resultado. Ya, ayúdame aquí... Y me dice el resultado. ¿Te parece? Ya. Y después le damos la oportunidad a otra persona más... Para no ir repitiendo. Bueno. ¿1 por 0? Ay, 0. 0. ¿1 por 0? 0. ¿1 por 0? 0. Esta es difícil. ¿1 por 0? 0. ¿Y 1 por 4? 4. Ya. Entonces... Ahí tenemos estos dos resultados. Ya. Dime ahora... ¿Cuál es el resultado final? Que Mariela dio 80.000 y José dio 40.000 por... Entonces, ¿cuál es la letra correcta? La C. La C. La C. Letra C. 80.000. Súper bien. Sí. Muy bien ese desarrollo, chiquillos. Súper bien. Ahí está... Digo... Cuando vi 40.000. Cuando vi 40.000, yo ya supe que había aportado 80.000. ¿Cómo supiste? A ver. Es que porque el doble de 40.000 es 80.000. Exacto. Súper bien. Cuando uno sabe el resultado antes de... Miren, si el próximo año les toca conmigo de nuevo, ahí les voy a explicar cómo trabajo yo en matemáticas. ¿Ya? Pero el próximo año... Podríamos saltarnos unos cuantos pasos de los ejercicios, que los comprenden. Pero por ahora, yo quiero que ustedes hagan todos los desarrollos. ¿Ya? Pero súper bien igual, Carolina, si lo hiciste mental. Bueno, lo voy a copiar todo. ¿Saben? Chiquillos, este es el consejo de mí para ustedes. Cuando ustedes hagan esto, los procesos, los procedimientos matemáticos, hagan el desarrollo. Porque así saben dónde se equivocaron. Y así no tienen que rehacer todo el ejercicio. ¿Ya? Ojo con eso. Bien. ¿Quedó claro hasta el momento lo que vamos haciendo, chiquillos? Chiquillos. Voy a copiar todo ahora. Siri, abre la calculadora. Digo, nada. Ya. Muy bien. Vamos a ver entonces... A ver, ¿a quién le puedo pedir esta vez? Ya, le vamos a pedir a Constanza. Hola. Ya, Connie. Ayúdame en este desarrollo. Dices 5 por 4 más 8 por 5 más 2. ¿Por dónde debo empezar? Es como el popo mudas, el que nos estaban haciendo el otro día. Por la multiplicación. Exactamente, Connie. Ok. Entonces, sería por el paréntesis. ¿Por qué el paréntesis? Bien. El paréntesis va primero, antes de la multiplicación y antes de la división. Paréntesis primero. Entonces, ¿cuánto es el resultado del paréntesis? Dice 5 más 2. 7. Súper. Después, ¿qué deberíamos hacer? ¿Multiplicar 8 por 7 o no? Ya. A ver, voy a ir escribiendo todo para que vayan viendo. Multiplicar 8 por 7. Ya. Vamos a ver a otra persona. Muchas gracias. Veamos, veamos, veamos. Matías, retamal. ¿Qué pasa, profesor? Matías, dime. ¿Cuál de estas multiplicaciones debo hacer primero? O puede ser cualquiera de las dos. La que esté primero. Entonces, esta, ¿o no? Sí, o cual. Bueno, se puede hacer cualquiera de las dos. Pero la deberíamos ir en orden. Ya. ¿Y cuál es el orden? ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? Derecha a izquierda. ¿Seguro? Yo estoy haciendo lo que me enseñaron la suma. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Ah, de izquierda a derecha. Entonces, hay que empezar por este. ¿Cuánto es 5 por 4, entonces? 5 por 4 es 20. Bien. ¿Después qué debería hacer? Esto me cuesta estar en la división. Yo no soy muy bueno. ¿Sumarlo? ¿Más sumarlo tengo que multiplicar el otro? Ah, hay que multiplicar el otro también. Antes de sumar. Ya. Sí. ¿Cuánto sería la segunda multiplicación? 8 por 7. 56. 56. 56. Súper bien, Matías. Muchas gracias. Sí. Veamos, ¿quién es el afortunado de hacer la última operación? Veamos, veamos. Veamos. Alonso Rodríguez. Alonso, ¿está? ¿Puede activar su micrófono? Parece que no. ¿Puede escribir por el chat? Alonso. No, parece que no. Ya. Veamos a otra persona entonces. Emilio, paredes. A la siguiente, Sofía. ¿Ya? A esta de acá. Emilio, ¿está? Uh, tampoco está. Ya. Otra persona entonces. Cristóbal. Creo que la Sofía quería. Después les vamos a dar la oportunidad a la Sofía. No se preocupen. Quiero que participe un hombre también. Hola. Hola, Cristóbal. Dime. ¿Qué? ¿Qué debo hacer aquí? ¿Dónde? Mira, fíjate aquí que estoy mostrando en el computador. Ya. ¿Qué dice ahí? 20 más 56. Ya, ¿cuánto es 20 más 56? 76. 76. Súper bien. Muchas gracias. Entonces, ese sería el resultado final de esta operación. 76. Vamos a agrandarlo un poquito más y lo vamos a dejar en negrita. 76. 76. Súper bien. Vamos a el segundo ejercicio. Sofía, ahora sí. Ya, Sofía, dígame. ¿Por dónde empiezo aquí? Por 6 más 3. Ya. ¿Cuánto es 6 más 3? 9. 9. Después, ¿qué debería hacer? Multiplicar. Ya. ¿Qué multiplico? No lo sé. Ah, la pillé. Muchas gracias, Sofía. No se preocupe. Vamos a ver a otra persona. Ahí, más grandecito para que se vean los números. Tío, ¿puedo yo? Aquí. La suma o la multiplicación. Tiene que sumar 25 más 7 para multiplicarlo por 10, perdón. ¿Qué tiene que hacer? Multiplicar qué cosa es, por 9. Sumar 25 más 7 y el resultado multiplicarlo por 9. ¿Segura? ¿Segura? Te voy a hacer una trampita. Recuerda el papo mudas. Empieza el paréntesis y la potencia, ¿cierto? Después la multiplicación y la multiplicación y la división. Y al final la suma y la resta. ¿Qué debería hacer aquí, Carolina, entonces? Ah, multiplicar 7 por 9. ¿Cuánto me da eso? Y el resultado, sumarlo por... 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 Ya. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es 7 por 9? 63. 63. Muy bien. Muchas gracias, Carolina. Ahora vamos a la última persona que me había pedido, que era Javiera. Me había confundido mucho. No se preocupe. Ya, Javiera. Ya, Javiera, dígame, ¿cuánto sería este resultado, entonces? 25 más 63. 80. 80? ¿Segura? 8. 88. Ah, 88. Ahí sí. Sí, me dice 80 y yo ya me extraño. Me confundí. Ya, a ver. 5 más 3, 8. Y 2 más 6, 8. Vamos a dejarlo en negrita y bien grandecito. 80 y 8. Muy bien. Chiquillos, chiquillas, ¿alguna pregunta, alguna consulta con lo que hemos estado haciendo? Eh, no, yo no. ¿No? Ya. Yo sí, profe. ¿Cuál es la duda? Bueno, no es una duda, que yo a mí me cuesta aprender la división. Eso es. Eso no es mucho. ¿Esta división de acá arriba? No, la mayoría, todas. Ya. No solo una. Vamos a tener que practicar división. ¿Ya? Me cuesta caleta la división. ¿Cómo que le cuesta caleta? No. Se cuesta mucho. Sí, que es como el sinónimo. No, el. No, porque una caleta es donde van los barcos. Yo entendía, pero me había enredado mucho. ¿La parte de los ejercicios combinados, Carolina? En el último se me había olvidado lo del papo mudas. El papo mudas. Ya. Gracias por recordármelo. No se preocupen. Chiquillos, recordarles eso, el papo mudas. Recuerden, siempre es esa palabrita. Y eso les va a dar, les va a indicar, mejor dicho, el orden de las operaciones. ¿Ya? Voy a hablar con la tía Nicole para que repasemos también divisiones. ¿Les parece? Sí, profe, me parece. Muchas gracias. Ya. Yo voy a hablar con la tía Nicole. Ya. Chiquillos, ¿alguna otra duda? Consulta, pregunta, inquietud. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Ya. Sí. Ya, chiquillos. Lo único que les voy a decir, recuerden el papo mudas. Enmarque, lo háganse una cartulina con colores brillantes. Y le ponen ahí papo mudas. Y cada uno lo que significa. Y lo dejan pegar su pieza. Papo mudas. Ya, chiquillos. Eso sería por el día de hoy. Espero que estén bien. Nos veremos la próxima semana. Cuídense. ¿Profe terminó? Buen provecho. ¿Profe terminó? Sí. Ah, ya. Así que estén bien, cuídense. Estén buenos. Profe, profe, cuídense. Chao, profe. Cuídense. Chao, chao. Despart.